¿Qué te parece si vamos a tomar algo de la noche? ¿Qué te parece si vamos a tomar algo de la noche? ¿Te copas? Beso... Ahí es la caja, eh. Atenti, saco. Matié, siga. ¡Corra! Quiero que corre Guille, vos corre y vos corre Juli. Es decir, que sea tipo fan, fan, fan. Sí, tipo las cajas. Lo que quiero es imitar el mismo tenor que las cajas. ¿Viste? Fan, fan, tan, 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 tan. ¿Se entiende? Como hacer una respuesta rítmica al motivo de las cajas. A ver, sería, dale, corre. Corre, María. Corre Juli. Eso. Llega, no frenes antes Juli. ¿Se entiende? Que sea... Estimité. Pum... ¡Maria! ¡Tira! ¡Tira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bien, último tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja!